Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca estadounidense Ford, porque Ford está interesada por la Fórmula E y bueno, como sabemos, la marca automotriz estadounidense ha mostrado su interés por estar en la categoría eléctrica de la FIA incluirla en su programa de competición y bueno, espero que esto se haga realidad, espero que en algún momento Ford entre a la Fórmula E pero bueno, vamos viendo qué es lo que pasa con el tiempo y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao